Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, en esta oportunidad les quiero comentar algo muy particular. Fui a visitar a una tía, a la tía Carmen, que hacía mucho que no la veía porque tenía una orquídea que necesitaba ayuda. Cuando llego a la casa veo que en una maceta bastante amplia tenía esta variedad, que bueno, yo se las voy a mostrar acá, no se asusten, ya está perdiendo la flor. Esta se llama Paius tankerville. No sé si se pronuncia de esa manera, fíjense lo que son las hojas. Necesitaba un cambio de maceta lo antes posible, por eso ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar la vara. Acá tenemos los bulbos con las raíces y si pueden, a ver si acerco, van a ver que tiene nuevos brotes. Acá tenemos uno, acá tenemos otro. Y como siempre les transmito, cuando hay que hacer un trasplante, una separación de bulbos, tenemos que tener en cuenta que sean como mínimo tres. Esta orquídea, que les voy a poner una foto en algún rinconcito, es oriunda de Nueva Guinea, de India, de Indonesia, China, Malasia y Australia y posee una buena adaptabilidad. Son de las orquídeas llamadas terrestres, pero no por ser orquídea terrestre significa que tiene que estar en tierra. Sabemos muy bien que tenemos sustratos que van variando según el lugar, pero estas orquídeas se adaptan muy muy bien y en sus lugares de origen llegan a tener sus varas, esta que vemos acá, hasta 120 centímetros de altura y las flores son de larga duración. En el caso de cambios de climas o de tener una adaptabilidad, como en este caso nuestro país, llegan a tener unos 30 centímetros de altura. También es conocida como la orquídea monja. Bien, cuando vi esta planta, obviamente que la ayudé a mi tía a hacer otras divisiones, pero me traje estas para tenerlas en el jardín de orquídeando porque la verdad no la tengo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a desinfectar la tijera. Algunos me preguntan si se pueden quemar las tijeras, por supuesto que se pueden quemar. Lo que tienen que tener cuidado es que van perdiendo el filo. Por eso yo trato de usar el alcohol. El alcohol desinfecta absolutamente todas las superficies y los metales también. Bueno, lo que voy a hacer es a proceder a cortar la vara lo más abajo posible, porque como siempre digo, las varas restan energía a las plantas. Vamos a sacar todas las hojas secas que tengamos. Ya son añejas, necesitan que las saquemos. Acá hay otra vara. Si bien tengo para armar varias plantas, les voy a mostrar solamente una. Después, más adelante, voy a tratar de subir para que ustedes vean cómo van evolucionando. Todas las hojas secas. Vamos a cortar también parte de las hojas que vemos que están... Porque veo que tiene algunos bichitos. A ver, y lo que vamos a hacer es obviamente curarla con el bactericida natural, que también ayuda a cicatrizar a las plantas, que es la canela. Bueno, acá tenemos un bulbito seco. También lo vamos a sacar. Ustedes no tengan miedo cuando vean que las hojas o las raíces, o en este caso un bulbo, están feos, porque realmente la planta necesita que se lo saquemos. Acá hay que también le vamos a sacar para esta parte. Este bulbo está bueno, es que también... Son cuatro bulbos. Voy a ver bien las raíces cómo están. Esto también se lo voy a sacar. Vamos a tratar de liberar a la planta para que pueda volver a desarrollarse. Bueno, vamos a lavar bien, bien, bien con agua de lluvia. En primer lugar, yo la tuve un poquito en reposo a la planta con un poquito de agua. Bien, esto es agua de lluvia. Voy a limpiar todo. A ver si se ve. No quiero tapar la cámara. La limpio bien, 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 como para sacarle todo lo que tenía viejo. Voy a cortar apenitas, así apenitas estas puntas, como para ubicarla en una maceta. Yo tengo, en este caso, una maceta número 14 y otra un poquito más chica. ¿Sí? Ya. Esta es la número 14, ¿sí? Y esta es un poquito más chica. Fíjense. Y ustedes saben que a mí me encanta el tema de la maceta translúcida. ¿Por qué? Porque puedo ver cómo se van desarrollando las raíces. Así que voy a volver a usar esta. Tiene muy buen drenaje. Bien. Esto también se lo voy a sacar. Y ahora sí voy a usar el bactericida, cicatrizante. Saben que se puede utilizar con todas las plantas que tengamos en el jardín. En este caso, es la canela. Yo lo que hice fue poner dos cucharaditas en un litro de agua. Lo serví durante 15 minutos. Después lo dejo enfriar y lo dejo en otro recipiente y cuando lo necesito para hacer la desinfección o para actuar como bactericida, lo pongo en este caso en este difusor. Le voy a poner en todos los sectores. También en lo que serían las varas, donde veo que tenemos algunas partículas blancas. No tengamos miedo, ¿eh? Fíjense, acá no sé si alcanzan a ver que hay unos puntitos negros. Son unas especies de ácaros. Después igualmente con un algodoncito le voy a limpiar las hojas. Por lo que estuve viendo en la floración, son realmente bellísimas, bellísimas. Y bueno, no contar en el jardín de orquideando con una de estas bellezas es una picardía. Así que ya que le dimos auxilio a una orquídea que tenía la tía Carmen, pude traerme estas, no tan pequeñas, pero están la verdad que muy, muy lindas. Ellas la tienen media sombra. Son plantas que realmente tienen que estar a media sombra. Es importante que reciban, como cualquier planta, la luz del sol, pero no solo este directo. Muy bien. Bárbaro. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a lo que sería el sustrato. Vamos a dejar que esto descanse un poquito, que pueda largar el líquido excedente de la canela. Vamos a la maceta. Bien. ¿Cómo la vamos a preparar? Vamos a poner en el fondo del recipiente un poquito de tregopor. Como siempre tenemos tregopor en casa, triturado. Lo ponemos en el fondo. Esto va a permitir que haya facilidad para el drenaje. Muy bien. Después lo que voy a hacer es agregarle las piedritas que usamos con el sustrato también de las catleyas. Es otro video que también subió oportunamente. No saben qué linda, cuántas divisiones de catleyas hice y quedaron bárbaras. Las raíces se están desarrollando muy bien. Así que, bueno, vamos a ver cuándo nos darán nuevas flores. Unas piedritas. Y después voy a usar el sustrato habitual de las orquídeas, ¿sí? Como en este caso. Pero voy a combinar este sustrato de orquídea, que viene con mugo, mugo spagnum, que conviene con pequeñas cortezas de pino, con este carbón vegetal. Le voy a agregar una cucharita de tierra que usamos con las plantas de nuestro jardín. Le voy a colapar. Debajo dos. Use dos. Vamos a poner el sustrato de orquídeas. Bien. El sustrato de orquídeas. Más o menos a esa altura. Recuerden que los bulbos no tienen que quedar muy por debajo de la maceta, ¿sí? Tienen que estar más bien hacia fuera. Y dejemos, porque en este caso vemos que hay brotes nuevos para este lado, que tengan la posibilidad de desarrollarse hacia este sector de la maceta. Entonces los pongo más hacia un rinconcito, dejando este espacio libre. Asentamos bien la planta. Después le podemos poner algunos pabilos para sujetarla. Agregamos un poquito más del sustrato de orquídeas. Así, de esta manera. Vamos a apretarlas bien. No tengamos miedo. Esto es una planta muy resistente, por lo que se ve. Muy, muy bien. Y le voy a agregar nuevamente estas piedritas que queden en la superficie. Y que van a permitir mantener un poquito de humedad cuando lo necesite. Y cuando no, les va a permitir sostener también a la planta. Estas piedras son de secarse rápidamente. Entonces, bueno, no se permite que haya problemas con la retención del líquido. Recuerden que cuando uno tiene las orquídeas y las ponemos con mucha agua, no es bueno. No les gusta para nada. Y además a estas plantas, como cualquier orquídea, les gusta estar en espacios bien apretaditas. Bien apretaditas. Bueno, lo que voy a hacer es posteriormente colocarle unos, los voy a sujetar con unos pabilos, unos palitos que tengo, brochette. Y para finalizar, obviamente, utilizar una etiqueta con el nombre de la orquídea. Ahí no se ve porque se ve al revés. La orquídea es Paius tankervile, como yo les comentaba hoy. La fecha en la que realizo, obviamente, el trasplante. Después también voy a hacer el fichaje porque me gusta hacer el fichaje de las orquídeas. Entonces la voy a colocar al pie y va a formar parte del rincón de orquídeando, como estas otras que tengo acá. Así que ahora después les muestro cómo quedan finalizadas todas. Bueno, me encantó poder encontrarlos por este medio nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarme y los espero en el próximo video. Que tengan un lindo día. Gracias por ver el video.